La batalla de los magos Había una vez un mago malo y muy poderoso Con su varita podía destruir objetos como la lata A este mago malo no le gustaban los niños Un día llegó un niño y lo transformó en sí Al día siguiente transformó una niña en un trípode Al día siguiente transformó un niño en una papelera Al otro día transformó una niña en una casa Pero un día llegó el mago bueno Y volvió a la normalidad a todos los niños Se enfrentó con el mago malo que se convirtió en bueno Y ambos fueron amigos por siempre Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!